hola a todos hoy vamos a hablar sobre balancines ya hay suscriptores que me pedieron explicar cómo hacer un balancín y justo yo tenía uno que traje de córdoba donde me regalaron cuando de mi viaje de córdoba quería mostrar estos balancines que hace en córdoba mira con plomada más chiquita más grande está así acá tenemos esmerillones al final donde conectamos brazoleada con digamos con anzuelos y con estos balancines ellos pescan pejerrey o cualquier otra especie digamos y pueden nivelar cuanto bajar estos balancines más profundo más arriba profundidad con boya se regula con boya es buenísimo me encantó voy a probar también hacer por acá pero me siempre daba cosas como se hace esto viste apretar uno una plomada especial hace y todo y yo pensaba como como puedo hacer y justo en club un señor me mostró sus balancines que me encantaron entonces voy a mostrar ahora balancines de buenos aires digamos o no de córdoba esto de córdoba vamos a hacer nosotros con dejamos un poquito me parece más fácil hacer balancines no te digo nada de esto es me encanta tengo uno voy a usar pero también tenemos que aprender nosotros usar más rápido y más fácil entonces empezamos con balancines de buenos aires que vamos a tener que usar para esto cosas como esta más o menos no alambre algunos alambre que es un poquito de resorte alambre esto por ejemplo alambre se vende donde vende cosas para artesanos ahí yo compré esto alambre si no corres por cocina y buscas una batidora de tu señora mira tengo una y acá también muy lindo alambre tenemos en batidoras no vamos a usar esto alambre de batidora cortamos uno opa viste que es un poquito como de resorte cuidado con después también no tiramos dejamos esta silicona porque esta silicona muy bien para cortar y usar para terminaciones de líneas que nosotros hacemos esta silicona sirve mucho por eso estos batidores es hermoso para pescadores mira ahí tenemos alambre y tenemos silicona para hacer terminaciones de nuestra línea bueno vamos a hacer con esto mira qué fácil que me mostró señor cómo hace balancines entonces primero un esmerillón que va por al medio más o menos estos dos los brazos va a estar igual y por el medio vamos a poner un esmerillón ahí está juntamos está ahí no estamos más o menos para tener mismos brazos más o menos porque igual no es para tanto agarramos una pinza y hacemos acá cerramos acá cerramos así con una pinza adentro para que se quede rubrita muy lindo cerramos esta parte ahí va y hacemos vueltas ahí está ahí cerramos bueno puede ser sin cámara me va a salir mejor pero mira ya tenemos casi casi está hecho a ver si arreglamos un poquito así o se quedó mucho mejor no nuestro balance es una cosa segunda cosa hacemos lo mismo hacemos vueltas al punta solo no cerramos totalmente antes que poner esmerillones para conectar brazoleadas voy a hacer una y voy a hacer otra ahora conectamos si es para algo pescado muy muy pesado digamos puedes hacer más cerrado esta punta para que no desarma con nada porque después igual a romper no se rompe pero esta punta puede cerrar más digamos haciendo algunas vueltas más pero si es para pejerrey o algo así no hace falta tan mucho fuerza para esto me explicó que bojita con esto se pesca perfecto ahí en piedras justo cuando él con balancines pesca boja entonces justo cuando recién recién al suelo empieza a tocar digamos fondo ahí se activa la boja para pescar entonces él por ejemplo acá mira 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 qué balancín tenemos ahora tema de plomada como hacemos tema de plomada acá ya entendimos no que acá fácil tema de plomada ponemos que es nuestra línea que es nuestra línea entonces nuestra línea principal que viene de nuestro equipo de pesca primero 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 hacemos un nudo corredizo yo voy a usar por ejemplo un tope de silicona pero ustedes quien no tiene tope de silicona puede hacer un nudo corredizo directamente al líneas se arma no ahí tenemos después después una perlita una perlita y yo voy a usar un esmerillón con mosquetón a él originalmente usa una boya boya corrediza una zanahoria por ejemplo una boya zanahoria como yo no tengo ya una boya zanahoria que libre uso esto para conectar cualquier boya también puede servir esto porque porque puedes conectar boya más grande o una boya más chiquita depende de dónde vas a tirar en qué peso vas a poner a plomada porque porque después después va a ir muy a fondo o no si tiene que ir muy a fondo tienes que poner más plomada entonces bueno cerramos con esto con perlita este conector para boya digamos y con un nudo corredizo o con tope de silicona nosotros vamos a nivelar profundidad hasta cuánto bajar nuestro digamos balance y cerramos con un nudo digamos no ahí está ahora conectamos conectamos plomo al líneas plomo conectamos plomo también corredizo así depende de qué profundidad te vas a bajar esto plomo para otra cosa es para señuelos pero los puedes conectar una plomada común una redondita o una así plomada corrediza por acá al línea para que plomada no golpe nudo puedes hacer otra perlita otra perlita para que no te se escapa si quieres corredizo si quieres acá ya no hace falta tanto nudos corredizo pero esto para que no me molesta bueno para que plomada pesca acá y después si quieres usar este mosquetón si quieres conectar directamente a la línea voy por ejemplo conectar la línea directamente porque eso lo muestra directamente sin mosquetón sin nada porque después corto es un centímetro nada más y uso para otra cosa bueno está conectado bueno está conectado cortamos extremos para que no nos molesta nada para pesca mira fácil rápido re fácil bajamos plomada hasta acá con un nudo y nada más y nada más y acá conectamos una boya así los puedes depende del lugar de pesca conectar diferente boya puedes conectar diferente plomada y tener tu propio balancín hecho de esta manera que es muy fácil muy rápido y no hace falta algunas cosas especiales como por ejemplo viste esta plomada esta plomada especial que tiene que estar así estas cositas que tiene que apretar y todo si quieres el hace más chiquito más grande depende cómo quiere hacer y así tienes balance balance que usas no solo para pejerrey a me dijeron que funciona perfecto y para boa y para cualquier otra pesca hay que usarlo hay que moverlo chao hasta próximo vídeo perfecto